Nos enfrentamos al segundo concursante de la noche que participa en esta gran final. Arturo, ¿de quién se trata? Iris Matamoros, uno de los favoritos desde el principio de la prueba. Vamos a ver qué tal se le da a esta final. Máxima emoción. Iris, suerte. Vamos. Recuerden, el circuito se compone de ocho obstáculos, pero hay que superar los cinco primeros en menos de dos minutos. No ha tenido ningún problema para ganar. La otra orilla del puente inestable. Vamos con la trampa del perchero. Ya saben, una trampa del perchero que tiene que ver con esas hélices que van girando en torno a la bobina y que le va a llevar directamente a esos pomos, los pomos del perchero. Iris tiene que ir cambiando. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Con una seguridad pasmosa, haciendo prácticamente el blume en cada uno de los giros. Ese es nuestro Iris, es el Matamoros. Mira ahí a una mano cómo cae en esa colchoneta para enfrentarse ya a la doble subida del salmón, que ahora hay que hacerla del lado contrario. Ahí está, veas cómo se está girando ahora mismo. Atención al tiempo. Iris va arriba. Sube las tres primeras postas sin ningún problema. Gira su cuerpo. Ahora llega el momento más difícil. Hay que clavar, hay que clavar el trapecio en la otra parte, en la segunda ronda. ¡Arriba, Iris! Bien, un minuto le queda Iris. Cruz puede conseguir. Nos queda un poquito Iris. Hay que ir a por el segundo. Va Iris a balancearse para agarrarse directamente a nuestro cuarto obstáculo. Recuerden, estamos en las tablas traviesas. Ahí está Iris. Iris va a saltar de la primera a segunda. Estamos con el crono hacia atrás. El tic-tac, tic-tac. No podemos fallar. Iris, creemos en ti, confiamos en ti. Ahí va Iris. Correcto, Iris. Ahora sí que hay que acelerar. Porque estamos prácticamente en los últimos segundos. Empieza la cuenta atrás. Te quedan 30 segundos, Iris. Él es consciente. Tienes que superar. 30 segundos para levantar las puertas. Primera mampara de 30. Vamos ahora con la de 40. Vamos, Iris. Estamos todos contigo. Por último la de 50, la que te acabas machacando. Toca, Iris. Toca, por favor. Toca con esta. Como si de una película de James, de Indiana Jones, se tratara pasando antes de que cañeras a pared. Ahora Iris, ojo. Iris tiene una posibilidad. Descansar. Se puede utilizar el magnesio. Sí. Es decir, resina para poder agarrarse a los tres próximos obstáculos. Ahí está Iris Matamoros. Tal como si de un gimnasta se tratara. Magnesio en la mano. Concentración en la mente. El cuerpo preparado. Agarrando la primera puerta flotante. Cuidado porque Iris no quiere precipitarse. Que justamente fue lo que le pasó en la edición anterior. Ahora se lo está tomando con quizá un poquito más de calma para ir a asegurar e intentar acabar esos tres obstáculos que le llevarían directamente a intentar subir el monte Midori llama. Acaba de superar. Si no me equivoco. Por favor, Iris, no me falle. Correcto, Iris. Ha superado el sexto obstáculo. El primer cuidado grave. Atención. Volvemos al barrellito. Moñemos a la pileta. Cogemos magnesia. Madre, hija y familia pendiente de Matamoros. Recuerden el hombre que en la pasada edición llegó más lejos. Pero por tiempo se le escapó ser ganador de esta primera prueba. Madre mía, esos suspiros que nos están llegando a todos. ¿Cómo andas de dedos? De un fatal, fatal. ¿Cómo andas de uñas? Mal, mal. Pues prepárate porque llega el rocódromo del infierno. Mira, mira, mira cómo está soltando ahí los antebrazos. Hay una locura, hay un salto de casi dos metros que es una auténtica locura. Vamos a ver qué dotes de escalador tiene. Ahora sí que ya saben que es cierto que el tiempo corre. Pero ahora lo más importante es llegar. Si él llega, peleará por subir el monte Midori Yama. Atención, Iris. Pasa ya la segunda aposta. Está en la tercera tabla. Una tabla de apenas cinco centímetros. Fíjate en este salto, Manolo, que tienes que pasar de ahí a la tabla superior. ¡Cuidado! El paso de la tercera a la cuarta tabla nos ha quitado a Iris Matamoros. Un Iris Matamoros que con cara de resignación ve como dice adiós a Ninja Warrior. Ha hecho mella el cansancio en sus brazos, pero vea cómo el público estaba con él. Una lástima, peor resultado que el año pasado. Es que realmente ahora mismo ya no hay consejo que valga. Es que vengas bien preparado, que tengas resistencia suficiente aquí. Y luego pues, como siempre, mente fría contra los nervios. Pero eso, si estás acostumbrado a competir como están ellos y estamos nosotros, pues no hay problema. Este año ha sido duro. Ha sido muy duro.